Hay un accidente que he encontrado en la carretera, carretera, vamos a decir, en la Ceiba, Cañabaón, donde hay un número. No, no, están bien, están bien, están bien, están bien, gracias a Dios. Las personas del lugar lo van a subir en un vehículo ya que la ambulancia no llega, la señora está herida, hay un niño también. La señora está herida, hay un accidente que acaba de ocurrir en la carretera, la Ceiba, Cañabaón, donde un vehículo aparentemente se le... portó una goma, como pueden ver, se contrayó con este palo de luz que se lo llevó. Hay una señora, hay un niño herido, en este momento ya la llevan, la montaron en una guapa para llevarla al hospital ya que la ambulancia no ha llegado. Seguimos, para que la otra información nos la comentamos en una publicación. ¡Vamos, no! Twitter, yo le dije a la cámara, que la ambulancia no está bien. ¡No se me duele, no 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 se me duele.